Siento que todo lo que me rodea es artificial Me siento como en el show de Truman, nada es real Creo que se nos ha ido de las manos la comodidad Dime Siri, tú qué opinas, dime, qué tengo que pensar Hoy me sube la persiana, un robot Hoy los buenos días me los da, un robot Hoy desayuno acompañado por un robot Qué tiempo hace en la calle, me lo dice un robot Hoy la comida me la hace un robot Y las migas las recoge un robot Dime algo bonito, cuento un chistecito, se lo pido a un robot Nadie me lo hace como lo hace mi robot La revolución la da un robot La revolución la da un robot La revolución... La revolución la da un robot La revolución la de un robot